Una vez a la semana nos acercamos por alguno de los centros de la Fundación Santos Mártires para conocer más de cerca la labor que realizan. Hoy nos acompaña Lourdes Castiñeira, que es directora del Colegio de Educación Infantil Santa Victoria, para hablarnos de los centros de educación infantil de la propia Fundación Santos Mártires. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La educación infantil, que es la primera etapa del sistema educativo, ¿eso es lo que se entiende por escuela infantil? Bueno, pues sí, la educación infantil es la primera etapa del sistema educativo, pero el primer ciclo de esta etapa se extiende hasta los tres años. Luego también tenemos el segundo ciclo, que es de tres a seis. En esta edad de los niños se atiende el desarrollo del movimiento, el control corporal, las primeras manifestaciones de la comunicación, del lenguaje. Se atiende las pautas elementales de convivencia, la relación social, el descubrimiento del entorno inmediato. Aclarar esto, que el término guardería, pese a que todavía la mayoría de la población lo sigue utilizando, ha quedado obsoleto y se ha dado paso o transformado en lo que se denomina escuela o centro de educación infantil, lo que implica que sea un centro de enseñanza y no solo el lugar donde los padres dejan a sus hijos pequeños para que sean custodiados, ¿no? Y atendidos mientras ellos trabajan o disponen de tiempo, como era la finalidad de la antigua guardería. ¿Elección de la escuela infantil es importante a la hora de decir dónde llevamos a nuestros hijos? Sí, las familias ahora están en ese momento de elegir el centro infantil donde irá su hijo o hija. Para algunos será su primer contacto con un grupo de compañeros y con adultos fuera de ese ámbito familiar o conocido. Es una elección difícil que los padres deben hacer cuando su bebé crece o cuando la vuelta al trabajo es inminente. Me atrevo a dar algunas recomendaciones para saber cómo elegir la mejor escuela infantil para los hijos. Una de las cosas importantes que hay que atender son los educadores. En esta etapa los niños necesitan abrazos, cariño, dulzura y sobre todo profesionalidad. Como ya he dicho, se denominan educadores y no solo cuidadores. Los centros de educación infantil de primer ciclo llevan a cabo un trabajo extraordinario con los niños, con las niñas de tan temprana edad. Y sobre todo, todo ello no sería posible sin el trabajo de educadores competentes implicados con y para los pequeños. Lourdes, aparte del espacio y los propios educadores, también hay otras líneas, ¿verdad? Importantes. Sí, el espacio es muy importante para tener en cuenta las instalaciones, la iluminación, etc. Pero es muy importante también un aspecto a tener en cuenta en esta etapa en esta etapa es la comida y el comedor. Cuanto más pequeño es el niño, más debemos cuidar su dieta. Hay que entender la alimentación no solo como una necesidad básica, sino también como un aprendizaje. El comedor es un momento muy importante en el día de la escuela, ya que aprender a comer supone un proceso lento y en ocasiones difícil, pero que tiene su recompensa con el resultado. Y, por supuesto, es importantísimo atender la línea educativa. Es fundamental informarse de la línea pedagógica del centro. Si tienen programas educativos establecidos con objetivos pedagógicos determinados, la etapa entre el nacimiento y los tres años es decisiva para el futuro del niño. El niño desarrolla la coordinación por medio de sus acciones, pues como dijo María Montessori, las manos son el instrumento de la mente. Es un periodo donde sus capacidades para aprender se encuentran al máximo de sus posibilidades. Los padres deben de considerar que la escuela que atiende a su hijo debe tener un programa claro de trabajo, con actividades orientadas a la experimentación, al descubrimiento, actividades que faciliten aprendizajes musicales, sensoriales, y sobre todo deben contar con reuniones periódicas entre los educadores que garanticen un seguimiento específico del avance que tiene su hijo en particular y el avance que hay en el grupo. Si hablamos de las escuelas infantiles, la propia Fundación Santos Mártires, ¿con cuántas se dispone? Desde el curso 2015-16, pues eso, pertenecemos a la Fundación Santos Mártires, tres escuelas infantiles. La Escuela Infantil Santa Victoria, que fue fundada en 1961 y reformada en el 2001, que está situada en el barrio del Naranjo y dirigida anteriormente por la hija de la caridad de San Vicente de Paúl. La Escuela Infantil Jesús Salvador, que fue construida en 1986 y reformada en el 2009, se sitúa en el barrio de Levante, junto a la parroquia Nuestra Señora de Belén. Y la Escuela Infantil Divino Maestro en Carcabuey, que sus dependencias fueron construidas para ser un colegio de unitaria en el 47, gestión que llevaron a cabo las hermanas mercedarias de la caridad, y más tarde se adaptaron a las necesidades que había en la población y en su entorno, y pasaron a ser una escuela infantil en el 76. Posteriormente, en el 95, asumió la titularidad el Instituto Secular de la Obrera de la Cruz. Hablando de estas escuelas infantiles, hay tres pilares importantes, ¿verdad? Sí, aprender, crecer y, muy importante, ser feliz. Acompañamos a nuestro alumnado en esta etapa única de su vida, ayudándole a reforzar su autoestima, tener las herramientas que le hagan felices y autosuficientes, preparándoles para el futuro. Trabajamos con un proyecto educativo basado en las finalidades educativas y en la identidad educativa de la Fundación Santos Mártires, cuya característica principal es tener una concepción cristiana de la realidad, siendo Jesucristo el modelo a seguir. La misión del centro es hacer una ciencia entre familia y escuela, por lo que se prioriza la colaboración y la participación de la familia en coordinación con el equipo docente, porque la felicidad de los pequeños es más grande si la compartimos. Sabemos de la preocupación de la familia al dejar a sus hijos cuando son tan pequeñitos, pero nuestro objetivo es ofrecerles un entorno donde se sientan cuidados, protegidos, donde todas sus necesidades se vean cubiertas, donde el juego sea la base de todo aprendizaje y donde los valores cristianos grieguen su desarrollo integral. Debemos tener presente que en estos primeros años de la vida del niño existe una estrecha relación entre los aspectos motores, intelectuales y emocionales. En nuestro centro, el espacio, la organización, la metodología están en función de esas necesidades físicas y de las características psicoevolutivas de los niños de estas edades. Informar que desde nuestra página web, que es cifdemártires.es, se pueden conocer muchas de las actividades que se desarrollan en nuestro centro. Pues ahora estamos en proceso ya de matriculación, ¿o no? Sí, estamos ahora en este periodo de matriculación que además este curso se ha retrasado debido al nuevo decreto del 28 de marzo, el decreto de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. Esta nueva normativa se debe a que en julio de este año, el 2017, finalizan los convenios cuatrienales con los centros y en base a ello se ha abierto un plazo que finalizó el 7 de abril para que los centros pudieran adherirse al nuevo programa y pasar a ser entidades colaboradoras con la Administración. Desde ayer, 24 de abril, hasta el 8 de mayo, está abierto el plazo para la reserva de plazas para los nados que ya asisten a los centros y también para esa solicitud de ayuda. El 9 de mayo se publicarán las vacantes y desde el siguiente, del 10 de mayo hasta el 26, está abierto ya el periodo para la entrega de solicitudes de nueva admisión y solicitud también de ayuda. Finalmente, las matrículas ya se formalizarán a partir del 22 de junio hasta el 5 de julio. Señalar, por último, que nuestras escuelas están abiertas a disposición de todas las familias que requieran información de este proceso. Pues Lourdes Castiñeira, directora de la Escuela Infantil Santa Victoria del Colegio San Asisclo y Santa Victoria, gracias por enseñarnos qué es lo que tenéis en la Fundación Santos Mártires cuando hablamos de Escuela Infantil. Muchas gracias a vosotros por atender.